Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un video informativo más con su amigo y servidor tracodracul aquí en el dragonario y a través del blog informativo el dragonario el dragonario.blogspot.com ya para la ya para el miércoles pasado se reportó un nuevo hecho de violencia en guanajuato uno de los estados o tal vez el estado más violento del país en los últimos años se reportó un hecho más de violencia en esta ocasión en el municipio de salamanca y fueron victimados cuatro trabajadores de un puesto de tacos de nombre tacos el casino y la cantidad de víctimas fueron cuatro todas las víctimas eran padre e hijo el puesto de tacos ubicaba cerca de la refinería ingeniero antonio m amor de pemex guanajuato sigue convertido en un matadero samarripa que ha estado en el cargo más de 12 años no ha hecho nada para procurar justicia al contrario es uno de los fiscales más corruptos del país claro sin contar a hertz manero diego sinue gobernador tragando camote por decirlo de alguna manera no ya no se puede ir a trabajar tranquilo aunque sea un puesto de tacos por qué llegan a pasar estos hechos y por desgracia creo que esto se va a quedar en la completa impunidad no ninguno de los trabajadores había hecho algo para merecer lo que les pasó simplemente es la impunidad que se vive en el país esto se extrajo de proceso su autora es Perónica Espinosa aquí está el link y se redifunde en el targonario vamos con la información en plena vendimia y frente a clientes los encargados de una popular taquería de Salamanca fueron acribillados por sujetos desconocidos que llegaron a dispararles cerca de la medianoche del martes dos hombres murieron en el lugar y otros dos en un hospital para sumar cuatro víctimas la fiscalía del estado confirmó la muerte de los cuatro hombres dos de ellos padre e hijo como resultado del ataque armado al negocio tacos el casino ubicado en la calle poza rica en la colonia bellavista el negocio se ubica muy cerca de las instalaciones de la refinería ingeniero Antonio M. Amor de Pemex según reportes policíacos varios hombres armados llegaron a la esquina donde se instalaba cotidianamente el carro de tacos en ese momento con varios clientes y sin más dispararon a quienes estaban atendiendo dos hombres cayeron sin vida y otros dos quedaron heridos personas que estaban en el lugar llamaron al 911 para reportar lo ocurrido elementos policíacos del ejército y paramédicos acudieron al sitio alcanzaron a trasladar a los dos heridos a un hospital pero más tarde se conoció que ambos murieron los cuatro hombres atendían el negocio dos eran padre e hijo confirmaron autoridades en el transcurso del miércoles decenas de personas se acercaron al lugar para dejar veladoras y flores en tanto en la página de facebook de tacos el casino fue publicado este mensaje no podemos entender cuál fue la razón del ataque a nuestro negocio pero nos duele profundamente lo que le sucedió a nuestra familia taquera nos duele profundamente la delincuencia e impunidad de nuestra ciudad nos duele no poder salir a trabajar porque correr porque corres el riesgo de que pasen cosas terribles bueno el mensaje dicen estas terribles situaciones nosotros hemos estado para todos ustedes salmantinos hace más de 15 años atendiendolos de la mejor manera pero ya no sabemos si podemos continuar después de esta tragedia porque no no nos arrebataron solo empleados ellos eran familia para nosotros y sin cada uno de ellos tacos el casino no podrá ser el mismo otra cosa el día de hoy se reportó estará en el blog ya lo verán que la taquería cerró de manera definitiva es una tristeza que no puede haber negocios ni empleo gracias a la impunidad y al crimen que hay en este país es increíble que las autoridades sean tan huevonas tan corruptas para permitir estos hechos que se pierdan empleos porque la corrupción de las autoridades sin importar el partido al que pertenezcan las siglas y el color hacen sus arreglos con el crimen organizado dejan que los diferentes carteles hagan su voluntad y ellos bien contentos e intocables pero los que pagan el plato roto son los ciudadanos damas y caballeros méxico podríamos decir ya no es un país para criar familia ya no es un país para vivir porque la paz la paz que se tenía relativamente se perdió damas y caballeros nos vemos en el próximo video piensen en esto hay que exigir que esto ya acabe damas y caballeros sin más nos vemos hasta la próxima muy buenos días buenas tardes buenas noches y salud gracias